También se estuvo desarrollando en González Chávez y organizado por el Chavense Pedal Club una nueva jornada, la sexta en este caso, de Sierra, Mar y Campo de Rural Bike. Más de 250 ciclistas se dieron cita aquí en Adolfo González Chávez a este encuentro que tiene que ver con la sexta fecha del calendario 2013. Un día verdaderamente privaderal este domingo, donde el velódromo de González Chávez, el Chavense Pedal Club, se fue colmando de bikers para participar en este nuevo circuito. Como les anticipaba, 250 corredores participaron con 56 kilómetros para la categoría mayor, 35 en la categoría promocional, una carrera para 10 de 8 kilómetros. El pelotón rodó en forma compacta los primeros kilómetros hasta que se produjo una fuga entre los tres arroyenses Claudio Flores y César Aristain y Sosa de Lovería que pudo colarse en este dúo tres arroyense intercambiando posiciones durante todo el recorrido. También hubo un par de toques que incluyeron dentro de los protagonistas más importantes de la general a Caprile, Cardano, Martínez y Arizmendi. También en promocional a Serra y Herrera, ambos de González Chávez. En el final de la competencia, cuando parecía que Aristain se llevaba la victoria, embalando desde atrás Claudio Flores prevaleció y también sobre el Loverense Sosa y, como le decía, el coterrano Aristain. Al final de esta competencia, que tuvo una cantina a beneficio del Jardín 901 de González Chávez, se sorteó una bicicleta, rodado 29, cuyo ganador fue Franco Tossetti, de la ciudad de Tres Arroyos. La próxima carrera de Rural Bike será el 26 de mayo en Villa Arcadía, de Sierra de la Ventana, completando la primera etapa el 7 de julio en la esperada Copa Nacional en Tres Arroyos. Y aquí, la clasificación. La clasificación general lo mostró al tresarrollense Claudio Flores primero, segundo el hombre de Lovería, Jorge Sosa, tercero de Tres Arroyos, César Aristarain. Más allá de ese podio, completaron la general, se ubicaron Marcos Rojo de Valcarce, Fabricio Irigoyen Borde de Olavarría, Osvaldo Mayora de Tres Arroyos, el tandilense Gerardo Tami en el séptimo lugar, octavo Ernesto Machado de Maipú, subcoterráneo José Alberto Rizzoli y en gran ubicación el chavense Juan Carlos Otonero, completando los 10 mejores de esta clasificación general. Dentro de los ciclistas de González Chávez, Martín Erdocia ocupó el puesto número 15, y más abajo, Juan García en la posición 61 y Claudio Vallejos en la 63, dentro de los mejores locales clasificados. Pasando a lo que tiene que ver con cada una de las categorías en promocionales, Marcelo Martínez de Maipú ganó en la promocional B, Facundo Melo de González Chávez en la promocional A, secundado por el necochense Sebastián Rodríguez y el tresarrollense Manuel Ruiz. De Chávez en el cuarto lugar, Ezequiel Carrilao, en el séptimo lugar, Marcelo Brunero, en el décimo tercer lugar, Martín Bonabeti, dentro de los mejores locales clasificados. En cuanto a la promoción B, la misma fue ganada por Marcelo Martínez de Maipú, segundo el chavense Daniel Erdocia. El podio lo completó desde Necochea Vicente Lugrano, mientras que los chavenses que tuvieron buena ubicación fueron Ariel Roteta en el quinto lugar y Saúl Herrera en el sexto. En promocionales Dama, la ganadora fue de la Madrid, Karina Arce, segunda de Necochea Mónica Espende, tercera la chavense Mariana Albersen, mientras que Olga Balbuena de Nuestra Ciudad ocupó el noveno lugar y Paola Lamoglia el undécimo. Pasando a las categorías mayores, en la categoría caballeros A, el necochense Mauro Ramírez fue el ganador, secundado por los tres arroyenses Matías Mayora y Bruno Benítez. En la categoría B, de Balcarce, Marco Rojo con Coronel Pringles en segundo lugar a través de Cristian Saldías y Benito Juárez con Emanuel Rimoli. En lo que tiene que ver con categoría C, siempre de caballeros, Claudio Flores, que como anticipamos fue el ganador además de la general, segundo de Lovería, Jorge Sosa y tercero de Tres Arroyos, Osvaldo Mayora. En la categoría D, el ganador siempre en caballeros fue el tres arroyenses César Aristain, segundo Fabricio Irigoyomborde, de Olavarría y tercero de Tandil, Gerardo Tami. En esta categoría, Martín Erdocia de González Chávez fue sexto. Pasando a lo que tiene que ver con categoría E, siempre en caballeros, Gabriel Danuncio, de Tres Arroyos, Fabián Amos, de Ayacucho y Aníbal Almeida, de Tandil, respectivamente completaron el podio, mientras que Ezequiel Ruiz, de De La Garma, ocupó el puesto número 11 y Gustavo Chaluf, de González Chávez, el puesto 18. En categoría F, de Maipú, José Rizzoli fue primero, segundo el chavense Juan Carlos Otonelo y tercero Alberto Bonomi, de la ciudad de San Cayetano. En la categoría F, de Caballeros, Claudio Vallejo, de González Chávez, ocupó el noveno lugar. En la categoría Caballeros G, Ernesto Machado, de Maipú, Martín Omar, de La Madrid y Mario Cabeda, de Lovería, fueron los principales, mientras que Cristian Péquer, de González Chávez, ocupó el octavo lugar. En Caballeros H, ganó Pablo Norberto, de Olavarría, segundo el chavense Ricardo Arizmendi, tercero el tresarrollense Alfredo Belingieri. Los demás chavense, Mario Cian Galini, Raúl Mena y Daniel Codagnone, ocuparon del sexto al octavo lugar, respectivamente. Mientras que en Caballeros H, ganó el necochense Luis Bózolo, segundo Roberto Yrigoyen, de Tres Arroyos, completó el podio, el hombre de González Chávez, Juan García. Finalmente, en categoría J, siempre de Caballeros, podio completo para Tres Arroyos, con Carlos Prieto, José Miranda y Carlos Iorio. Por último, en damas, categoría A, la ganadora fue Macarena Solís, de Benito Juárez. Categoría B, Josefina Zurita, de Tres Arroyos. Y en la categoría C, la chavense Lucía López de Sabando, con su coterránea Elena Codagnone, en los primeros lugares.